...explicación y no se desespera, pero vamos a hablar también de un tema que el otro día esbozamos, esbozamos, pero que hay que hablar y es esa búsqueda de la vacuna específica para este coronavirus, pero de eso lo haremos un poquito más adelante porque hay otras cosas promisorias que también vale la pena contar en esta mesa redonda. Bueno, y el viernes otro término también comenzó a aparecer en el ámbito científico cubano, el 6GB258, otro término que transmite esperanza en medio, del desafío que es para la ciencia poder enfrentar un enemigo como este, un enemigo invisible para nosotros que está por ahí y que todavía no tiene tratamiento específico. ¿Cómo lograr, sobre todo, poder ayudar a esas personas que lamentablemente llegan a la gravedad o al estado crítico de esta enfermedad? Bueno, hacia ahí han estado trabajando un importante grupo de investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, liderados por la doctora María del Carmen Domínguez Horta, que es la jefa de este proyecto y que hoy está aquí con nosotros pensando en cómo seguir trabajando en ese proyecto. Y también pensando en acompañar a su niña, cumple 15 años, a ella también nuestra felicitación, esa doble tarea. Bueno, no tendrá unos 15 a lo mejor como se los esperaba, pero seguro orgullosa de lo que usted está haciendo. Felicidades para ella. Doctora, ¿cómo han estado trabajando el proyecto? ¿Cuáles fueron las bases sobre las que comenzaron a trabajar el proyecto del 6GB 258? ¿Cómo se llega a ese producto? ¿Y qué ha pasado? ¿Cuáles son los resultados que se han venido obteniendo con ese 6GB 258? Bueno, buenas tardes y un saludo para todo el pueblo cubano, que sabemos que sigue atentamente todo lo que tiene que ver con la ciencia y la respuesta que los científicos cubanos estamos dando a esta situación en que está viviendo la humanidad. Nosotros como científicos cubanos, comprometidos con nuestro pueblo, que permitió nuestra formación y nuestro desarrollo, hemos seguido atentamente, como explicaba el doctor Eduardo, el desarrollo de esta pandemia. En el caso del proyecto 258, a mediados del mes de marzo, empiezan a publicarse artículos científicos muy serios, el primero de ellos por un grupo de colegas chinos, donde describe lo que sucede desde el punto de vista inmunológico en los pacientes que, como se ha explicado, transitan hasta un estadio crítico o muy grave. Se ha hablado del proceso de hiperinflamación y la tormenta de citocinas. ¿Qué se trata? Este proceso es muy complejo molecularmente. Estas citocinas son moléculas que median la inflamación. La inflamación es un proceso fisiológico que es importante, es necesario, cuando nos invade un patógeno como puede ser un virus. ¿Esa inflamación, doctora, es en todo el cuerpo o es solo en los pulmones? Cuando nos estamos invadiendo un virus, en dependencia del nicho que coloniza ese virus, por ejemplo, si es una hepatitis viral, la inflamación básicamente es hacia los hepatocitos para eliminar ese virus, pero tiene también todos componentes sistémicos. En este caso, este virus está localizado hacia lo que es el sistema respiratorio. Básicamente es el que se evidencia donde es mayor la inflamación. Esa inflamación es mediada por moléculas que se denominan citocinas. Entonces, el término que se habla, la tormenta de citocinas. ¿Qué significa? Que la inflamación aguda es tan alta que esas citocinas alcanzan, rebasan el límite. Y para el sistema inmunológico eso se puede traducir como una parálisis. El sistema queda bloqueado por los niveles de inflamación y empiezan los fallos múltiples de órganos. Y hoy los pacientes, bueno, caen en un distrés respiratorio, que tienen que tratarse con una ventilación artificial, tienen procesos trombolíticos importantes en otros órganos. O sea, es un escenario bien complejo. El proyecto donde yo trabajo es un proyecto que tienen en su genesis desde hace 20 años y está focalizado a la búsqueda de fármacos para el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico pierde su control y produce una respuesta inflamatoria contra moléculas propias. En nuestro proyecto nosotros tenemos una batería de candidatos terapéuticos y un fármaco que ya está en estudios avanzados, que fueron diseñados con herramientas de la informática. O sea, que esto es importante porque la ciencia cubana se apoya en las herramientas más avanzadas que existen para el diseño de sus fármacos. Estamos hablando de la bioinformática. La bioinformática, exactamente, la bioinformática apuesta en la investigación biomédica. Nosotros seleccionamos una molécula que tiene potencialidades, o sea, tiene un papel en la regulación de la respuesta inmunitaria, de esta respuesta inmunitaria innata y también de la de memoria, la adquirida. Y a partir de esa molécula se diseñaron una batería de moléculas con capacidad de regular la respuesta inflamatoria. Esto, por supuesto, que llevó una amplia investigación proclínica. Es decir, antes de pasar a la clínica, uno tiene que hacer muchos experimentos en sistemas experimentales donde uno evalúe el mecanismo de acción y tiene que hacer pruebas muy fuertes de lo que se denomina la toxicología para demostrar que los candidatos terapéuticos que tienes en desarrollo todavía en la etapa preclínica son seguros y es factible usarlo en los pacientes. Dentro de eso está esta molécula que va con el código 258. Cuando comprendemos lo que está pasando en estos pacientes que se caracterizan por esta inflamación es, bueno, surge aquí rápidamente nuestro grupo de trabajo, hacemos reuniones, hacemos debates, es científico, no una tormenta de citocina, pero es una tormenta de IEA y empezamos a definir aspectos que coinciden. Y este candidato terapéutico tiene potencialidades en dos ramas. Es importante en la regulación de esta hiperinflamación y es a lo que apostamos. Primeramente es capaz, tiene una arista que permite, que tiene potencialidades de regular la inmunidad innata. Pero a su vez también es un candidato, es una molécula que induce células que dentro del sistema inmunitario controlan la magnitud de la inflamación. Con una característica también que nos resulta muy importante para el tratamiento de estos pacientes y es que no genera inmunosupresión. Porque ya han hablado los profesores de a lo que nos estamos enfrentando, de la carga viral y entonces ese organismo no lo puede inmunosuprimir porque estamos también deteriorando la respuesta inmunitaria. Con esas potencialidades de esta molécula, bueno, nosotros elaboramos la propuesta de nuestro consejo científico. Y aquí, Randy, yo quiero detenerme y hacer un apunte a la seriedad de la ciencia cubana. Es importante para nosotros como investigadores explicar esto a nuestros pueblos. Estamos en una emergencia, tenemos que dar una respuesta a lo que está sucediendo, pero eso lleva a una ética científica importante. ¿Por qué? Los investigadores cubanos no vemos a un paciente como un cliente, no. Ese paciente para nosotros es una persona afectada, de una patología dolorosa. Y así tenemos que actuar con una ética. En medio de esta prisa que tenemos todos, de estas ansias de poder dar una respuesta, esto lleva un camino ético consecuente con nuestra formación. Presentamos el proyecto a nuestro consejo científico que dirige el doctor Guillén, apoyado por, bueno, la doctora Gillian Martínez, que es gerencia de las actividades de nuestro proyecto. Ahí fue muy discutido, fue aprobado y lo llevamos al consejo científico de Yokua Far. También fue aprobado, se dio esa racionalidad científica y nos dirigimos entonces a la Comisión de Expertos del MINSAT, una comisión donde también está presente el CEME, el CEME es la Autoridad Regulatoria Cubana para el uso de nuevos fármacos. Pero esta entidad tiene los estándares más altos para aprobar un fármaco nuevo en el uso de determinada patología en cuestión. Y además los compañeros del CEME que regulan todos los ensayos clínicos en el país. Presentamos el proyecto, fue aprobado por su racionalidad científica y por la base que tiene detrás. Porque tenemos un perfil de seguridad seguro, una molécula que ya había transitado por un ensayo clínico fase 1 para pacientes con artritis reumatoide específicamente y que ahora están en ejecución, un ensayo clínico fase 2. Presentamos el proyecto el 28 de marzo en ese comité y se nos aprobó. Se nos aprobó en una condición que se llama uso compasional. ¿Qué significa? ¿Qué significa uso compasional? Mira, es una situación muy difícil. Porque esto es una situación en que el médico está frente a un paciente que está en estado crítico y no tiene alternativa para poder solucionar el problema de su paciente. Y entonces, bueno, ahí es una de las opciones que le está ofreciendo nuestro sistema de salud es esta molécula 258. Está el médico con su paciente crítico, pero eso conlleva también a un documento legal muy importante que es el consentimiento informado, donde el médico explica al familiar, lógicamente porque el paciente está en un estado que no comprende qué está pasando, qué es lo que va a suceder y si el familiar da el consentimiento, pues ahí se aplica el tratamiento que nosotros proponemos. Ahora bien, aquí esto, como ha explicado el doctor Guillén, nosotros empezamos las evaluaciones en el hospital naval con el grupo de médicos que trabajan en la terapia intensiva, dirigidos por el doctor Rafael Deregas Rodríguez. Como ha explicado el doctor Guillén, nos hemos constituido en este día. El hospital está ahí permanente, consagrado. Permanentemente. Es algo estoico de admirar. Porque, bueno, ellos tienen su régimen de que trabajan 15 días, después salen 15 días y él nos ha manifestado que no, que él va a estar ahí hasta que este problema en nuestro país se resuelva. Y va a dejar algo que es admirable. Tenemos un código de intercambio científico porque en medio de toda esta contingencia que él tiene y de sus pacientes que están en estado muy grave o en estado crítico, tiene tiempo para hacer ciencia, para hacerme preguntas, para preguntarle cuál es el perfil de farmacocinética de la molécula. ¿Qué significa el perfil de farmacocinética? Es el tiempo que está en sangre, cuándo baja en sangre, cómo se biodistribuye. Y nosotros podemos darle una respuesta a los investigadores que estamos detrás de esta molécula, que es un grupo de investigadores del 6GD, que hacemos reuniones también para dar respuestas a las preguntas que nos hace. Y él toma decisiones médicas que han sido realmente muy certeras. ¿Qué ha pasado con el tratamiento? ¿Qué resultados se han obtenido en la hora? Sí. También, bueno, el tratamiento, la molécula se ha evaluado en tres pacientes del Instituto de Medicina, del Hospital del Instituto de Medicina Pedro Curio. ¿Y de la página del Naval en el IPK se está utilizando? Sí, sí, se está utilizando, se ha utilizado en tres pacientes en el IPK. En el Naval se ha utilizado, en estos momentos, los resultados son alentadores, porque tenemos que ser consecuentes con nuestro papel como científico. En estos momentos, cuatro pacientes que estaban en estado crítico, que estaban ventilados, con ventilación artificial, han revertido ese estado. Ayer en la tarde, habían dos que estaban con el doctor tomando el sol. Eso nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Hoy, antes de venir para acá, le di una llamada, porque tenemos un código telefónico, y quería saber cómo estaban los pacientes, y me digo, bien, van evolucionando bien. Ahora, en estos momentos, tienen otros retos con otros pacientes, que es muy complicado a lo que se está enfrentando la medicina. Yo también quería expresar, y considero que es mi responsabilidad, que esto no es una cura. Quiero transmitir este mensaje a nuestro pueblo. Esto es una alternativa terapéutica, que en la medida que avanza el proyecto, porque tenemos que garantizar que el tratamiento para los pacientes es seguro. Ver qué pasa después del tratamiento, cómo es esa recuperación, que no hayan daños en los órganos. No se está hablando de una cura para la COVID. Realmente es una consecuencia científica, un resultado científico, al que ojalá no tengan que llegar casi los pacientes. Lo importante es eso, lo importante es eso, que el paciente no lleve a esa condición. Por eso, es muy importante lo que ha explicado el profesor, de todas las medidas que tenemos que mantener. Hay que cumplir con todo lo que orienta nuestro gobierno, con todo el esfuerzo que está haciendo el país, y con la labor estoica que están realizando nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo el personal de apoyo a esos especialistas que están con los pacientes en los diferentes niveles de atención. De todas formas, el tema del Carmen es extraordinario saber que ese trabajo de tantos años, investigando ahí en los laboratorios, buscando opciones, maneras de poder enfrentar diversas enfermedades, pues permita, si es una, si es dos, si es cuatro, si es cinco, salvar vidas. Eso reconforta a cualquier persona. Ese es nuestro trabajo, y para eso estamos formados. Nosotros somos investigadores comprometidos con este pueblo, la mayoría somos hijos de obreros, que si no fuera por este proceso que hemos vivido, no pudiéramos haber estudiado las carreras que estudiamos, y alcanzar los niveles que tenemos, y la respuesta que podemos dar a esta situación que nos enfrentamos. Bueno, ojalá cuando todo esto pase, el 6GB258 sea también una expresión de esa victoria de la ciencia y del sistema de salud cubano frente a un desafío tremendo, como éxito para su equipo. Muchas felicitaciones para su niña María Isabel en sus 15 años. Gracias. Y bueno, qué bueno saber que aún en medio...